Salgo de 7 menos 10 y emprendo mi camino para hacia el trabajo. Iba más o menos a 140. El casco lo tenía en el codo yo. Y en ese momento, como salí tan rápido, no me va a pasar nada. Yo también me sentía muy mal porque al estar ahí en la cama tirado veía que no podía ayudar a mi familia, a mi señora. Me ponía muy mal, muy triste. En los primeros meses no me podía levantar. Lloraba porque la veía ella que hacía todo, que iba a trabajar, venía, estaba con los chicos, estaba conmigo. A mí me ponía muy mal al ver que no podía hacer nada. Cuando venían ellos, mis hijos y mis señoras, yo me tenía que poner bien, porque yo no quería que ellos me vean mal a mí. Era muy feo, era verme así. Y verme más triste, era peor se ponían ellos. Hay que usar siempre el casco. Si vamos por una avenida o una calle normal, tenemos que ir despacio, respetar las normas de velocidad, porque yo no las repetí. Yo iba a 140 y fue suficiente para hacerme lo que me hice, cuando la avenida decía 40, 60 máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!